¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, 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 que es MetalWarrior Games. ¡Vamos a seguir jugando al Day of the Tentacle! Si señor, si no viste esta serie que la hemos jugado en vivo en Twitch, ¡Séguime en Twitch! Así te enterás de cuando lo juego. Y acá lo estamos subiendo en cuotas. Así que, sin más vueltas, ¡vamos a seguir jugando como correspondule! ¡Ah no! Porque el barrilete no era impermeable, creo que. Era por eso. No, esta no es. Siempre me equivoco de puerta. Siempre veo la puerta de la otra. ¡Qué hijo de puta! Muy bien. Y ahora le damos a este nuevo material. Ahí está. Y creo que ese es el barrilete. Y lo hace mierda porque pertenece al otro. El hombre no tiene ninguna visión. Una fabrica durable, durable, como esta, va a gastar en su baño. Cuando lo estoy hecho, va a volar. ¡Hmmm! ¡Eureka! El francocoptero de todo seizo. ¡Vado a hacer historia! Francoptero, ¿no? Es un barrilete, la concha de tu madre. No, no hay fuso. Entonces, ¿qué me gusta? Por la última vez, no te vas a agarrar cualquier cosa. ¡Ni entonces! ¿Y todo el tiempo? ¿Cómo voy a llegar a ese alto? Escucha, espera que me diga la palabra ahora. Luego, apuja el barrilete en el aire. ¿De acuerdo? No. Estoy en tu lasagna. ¡Vamos a esperar! Muy bien. Antes que nada, vamos a poner usar... con el barrilete. ¡Ni entonces! Para acá, Chito. Y este... Lo empujamos para arriba. Bueno, el barrilete hacia el firmamento. Sí, señor. Y es así... ¡Como ahora con un rayo! ¡Se va a cargar la super batería! Mecho. No se va a cargar. ¡Me puedo controlarla! ¡Las hay bromas! 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 No, se va a la mierda y me lleva el cozo Ah bueno, se le cayó, bien Juanelo Muy bien Muy bien, y así hemos obtenido la batería totalmente cargada Que la vamos a poder utilizar contra el inodoro del tiempo Vamos los pibule Listo Y el pasado está resueltulo Vamos los pibule Así que ahora hay que resolver el futuro Sí señor Bueno Vamos a liberar a los humanoides Utilizando la mofeta artificial que hemos creado a través de un gato Sí señor Haciendo una transmutación con liquid paper Vamos a la perrera Sí señor Uy ya Ahí está La manqué Muy bien Vamos los pibes Todo pergato Hey look Un skunk Un skunk Muy bien A las 10 de la noche arrancamos Resident Evil 1 En el otro En el canal de Youtube Gente así que estén atentos Ya no queda mucho Del Deus de Tentacles Obviamente Es un juego que si vos ya te lo sabés Más o menos de memoria Lo pasás rápido Yo obviamente lo jugué un montón de veces Entonces más o menos me acuerdo De la gran mayoría de todo Muy bien Y ahí Ahora como el chabón salió Podemos agarrar acá Y abrir el péntulo Pero la primera vez No asusté de esa manera Perdón Perdón Guasón Pero la La primera vez que uno lo juega a estos juegos Voy a bajar un poquito de volumen de micrófono Porque creo que estaba saturando Me han dicho Ahí está La primera vez que uno juega a estos juegos Los ¿Cómo se llama? Está paseando como un pelotudo cósmico Porque bueno Hasta ir descifrando las cosas que tiene que hacer Hay que prestar mucha atención a los diálogos Muy bien Acá tenemos La Maquinola Acá está la estufa La estufa La aspiradora Quisimos que pongan En el pasado Y acá tenemos la rueda para el hámster Así que vamos a poner el hámster acá Sí señor Obvia Mira cómo se escapó El hijo de su madre Tapa hueco Muy bien Acá supe para qué servía el tapa hueco No se... A ver si lo usamos con... No need for... I don't think so Uuuuh Uuuuh Bueno bueno Vamos a utilizar la aspiradora Sí señor Para sacar Al hámster Venga hámster Y así nos chupamos el hámster Pagamos los pibules Y ahora abrimos la portítula Sacamos el hámster de adentro Venga pa' acá Pobre hámster Sí señor Y ahora usamos el hámster Acá En la máquina Corre Muy bien Muy bien Y ahí tenemos habilitadas Las tres máquinas del tiempo Y podemos volver al presente Vámonos pibe ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! juntos no la película la mosca que chabón se metía en una máquina transportadora lo doy a la vez muy bien y ahí volvimos un día el pasado y salimos como un monstruo mutante we are we are we are we are or some kind of monster dudes great stuck here the rest of my life listening to bernard talking and watching hoagie eat mom warned me there are days like this now wait just a minute it's green tentacle it's green tentacle si le estaba embordasado el pobre tentaculo what was that green it's green tentacle behind you what que está atrás nuestro oh we are going to turn off the sludge-o-matic and defeat your evil plan overgrown worm you sorry lot are no match for me but there's three of us well sort of nevertheless i mean to crush you yeah you and what army why this army of course a para papa un par de tentaculo morado con la torcha y todo you see i've been busy these are all versions of myself from the future i've been bringing them back here using the chrono job together we will conquer the world you tend there hola spash serpada como le va a la merga mirá la cantidad de tentaculo moradulo mirá como van bank 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 then no van a dejar habilitar la maquina ho ya oia El testaculo morado viejo me hizo chiquititulo Bien, el resto de ustedes vienen conmigo. El siguiente stop, el mundo. ¿Qué hacemos ahora? ¡Italia! ¡Rájalo! ¡Rájalo! Capín, capín. Nos salvamos, ¿eh? Voy a hacer un cosplay de ese, ¿eh? Del testaculo viejo. Sí, señor. En algún momento lo voy a hacer. Si puedo, para la próxima Comic Con voy a hacer el cosplay del testaculo morado viejo. Está genial, me encanta el diseño. Muy bien. Ahí pasó. Y esto era así. ¡Ajá! ¡Oh, ya! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Sequitá que es una manta donde salió Robbie Williams! ¡Me estás cagando! ¡No! 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 ¡Vamos por acá por la ratonera! ¡Y pasamos del otro lado! ¡Sí, señor! ¡Vamos los pibes! Y ahora se tiene que pasar el efecto. Dale. Ahí está. Si lo haces, voy a ir a la Comic Con como sea. Si lo haces, voy a ir a la Comic Con como sea. Si, si, lo voy a hacer. Si lo haces, voy a ir a la Comic Con como sea. Prometo que lo hago. En realidad para Comic Con. No el disfraz ese. Acá había algo que dice. Mira, un casco de Stormtrooper. Una foto de gozo. Muy bien. Abrieron la puerta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está mal el tentáculo. Así que. Vamos por acá. Y vamos ahí para abajo. Y ahí están. Mirá como están apiladitos todos los tentáculos. Tomá. Ahí los tenés. Vamos a jugar a los bolos. Cornudo. Ponga, conga, conga. Ahí está. Es genial. Oh, ya. Ahí estuvimos en la máquina. ¡Salvamos al mundo! ¡Vamos los pibes! Arreguen. No. No. Lo hicimos. No. 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 activar la maquina, es un corruro ah no? mira como te voy a detener hablemos y por ejemplo vamos a preguntarle que es lo que no te gusta de los seres humanos somos opresores de los tentáculos mirá pero fue todo culpa del doctor es la culpa del doctor Fred realmente? supongo que eres correcto no empecé a odiar a todos los humanos solo el doctor Fred muy bien ehh eres bastante fácil con esa arma al centro de la cabeza cada vez queremos una demostración si señor por que no te gusta de los seres humanos si tanto lo odian ahi esta y como tiene el espejito aca hmm tal vez eso sería divertente muy bien ah seguro que podemos hablarlo no, no podemos hablar de nada hablamos? ya hablamos mucho no? seguramente y así se acabo el tentáculo morado pobre y la próxima vez el mundo y todos sus enemigos serán mis todos mis todos mis ok el audio veloz eh eh hamster y así ahora sí hemos salvado al planetula de la invasión de los tentáculos morados vamos los pibes y así el mundo volvió a florecer las mariposas salen de la máquina está todo bonito y lindo ahora podemos ir a casa epílogo si señor bueno chicos ha sido más divertido que una camiseta llena de huesos ahora amablemente trajame tu hermosa por favor doctor fred tenemos que salir de esta maldita nos vemos terrible y no podemos comprar vestidos de la máquina estoy acostumbrada tal vez podamos ir al circuito de la show claro somos como un mono de tres cabezas tú eres nuestra única esperanza es eso de Star Wars jajajaja oh, bien hmm helpy hobby man kenobi muy bien es como que están todos puestos de cualquier manera ¿no? idios parece que no eres exactamente la atracción del lado que has imaginado solo tres cabezas completas estados en una camiseta de vestidos ¿dónde estaban las patas del gordo? las patas de Bernard se las encontré están metidas para adentro epa le tocó uy se enojó la Verne esa cara por favor jajaja estoy feliz de que eso se ha tomado Carol parece que todo se vuelve a normal ponle y es así gente como hemos salvado al mundo de la invasión de los tentáculos volados si señor bueno va a subir dos horas y media ¿eh? tardamos diez minutos en arrancar está bien está bien está bien no es una speedrun yo creo que si lo juegas en speedrun saltando escenas y todo eso y lo pasas en una hora va por los pibes juegazo lejos mirá como se ve viejo esto y lo bugge bueno... lo buggeé jaja buggee el final del juego soy un hijo de puta jajajajajaja no podía no buguearlo no podía no buguear un juego vamos lo pide sí señor y bueno gente así concluye esta serie espero que les haya gustado juegazo el dedo de tentacles recuerden suscribirse darle like compartir y seguirme en twitch así se enteran de cuando salen más capítulos de otras series y cosas que vamos a hacer así con este formato lo hacemos en vivo en twitch y después lo resumimos en youtube en cuota para que ustedes lo puedan mirar si no lo viste en twitch no todos los juegos más así pero muchos vamos a estar haciendo así nos vemos gente chau